Bienvenidos, en esta serie de videos te estaremos invitando a conocer nuestra comunidad stylepoint.club donde estaremos publicando preguntas y respuestas de peluquería, maquillaje, belleza, asesoría que son las preguntas más frecuentes que solemos tener en el medio y en el cual estarán publicadas las preguntas y las respuestas que quedarán como una especie de librería para consulta Así que veamos nuestro caso o pregunta de hoy La inquietud de hoy es sobre las texturas de las bases Hace un tiempo se pensaba mucho que las texturas líquidas de la base eran solo para pieles secas o pieles normales Afortunadamente a día de hoy ya se cuentan ya muchas marcas Las texturas cuentan con bases líquidas para pieles mixtas o pieles grasas Hay una gran ventaja con la base de textura líquida y es que es muy fácil de aplicar La podemos aplicar con esponja, con brocha e incluso a toquecitos con nuestros dedos y da un efecto muy uniforme y también evita que sequemos demasiado la piel porque generalmente cuando tenemos piel seca solemos usar los polvos, las bases en polvo que aunque es cierto que funcionan, o sea que dan un efecto mate si suelen secar mucho las pieles grasas que aunque el tema con estas pieles es de la oleosidad que es la grasa que produce también hay un tema de hidratación Entonces puede que esté controlando la oleosidad o el brillo pero también nos está restando hidratación a la piel Entonces en muchos sentidos la base líquida puede ser muy buena opción para una piel grasa sobre todo cuando la estamos aplicando todos los días Recuerda que también puedes dejarnos tus preguntas o inquietudes en la caja de descripción y las estaremos teniendo en cuenta para nuestros próximos videos Recuerda visitar nuestro blog stylepoint.club